En el marco de la negociación del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, México tuvo que acceder a hacer cambios en nuestras leyes para empatarnos, digamos, con cosas que Estados Unidos y Canadá reclamaron eran disparejas. Por ejemplo, la puesta en marcha del tratado del TIMEC con Estados Unidos y Canadá enciende focos amarillos en materia laboral en nuestro país, están advirtiendo los propios empresarios en México. La semana pasada, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que en materia laboral ya se logró establecer con el sector empresarial en México una mesa de trabajo con las Secretarías de Economía y del Trabajo para adelantar de forma preventiva cualquier demanda o presión de los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá. Los empresarios han recogido las voces de funcionarios, congresistas y sindicatos que desde los Estados Unidos ya le pusieron el ojo y ya identificaron casos emblemáticos en México para activar la inmediata instalación de los paneles de revisión laboral contemplados en el acuerdo comercial y que podrían terminar o derivar en las primeras sanciones económicas para México. Les explico de una manera muy breve. Los sindicatos, por ejemplo, en Estados Unidos dijeron a ver, vamos a hacer un acuerdo comercial para que las empresas norteamericanas, las mexicanas y las canadienses compitan en inigualdad de circunstancias, nada más que en México pagan la cuarta parte de lo que pagan acá o de lo que pagan las empresas acá y tienen un sistema sindical corrupto, viciado, etcétera, que aquí nosotros, las leyes nos obligan a hacer elecciones y estar permanentemente renovando dirigencias y ya sus dirigentes se mueren como dirigentes, ¿no? Este, al estilo Fidel Velázquez, para tenerlo más claro, ¿no? Hasta que murió, ahí dejó el cargo. Y así sigue siendo en México. La CTM no es el único caso ejemplar, digamos, de lo que es el charrismo sindical. Entonces, aquí en este espacio llevamos poco más de un mes insistiendo y ¿por qué venimos insistiendo? ¿Por qué decimos que es un caso emblemático? A muy sencilla razón. Porque el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, es senador de la República y es presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado. O sea, si hay alguien que tendría que vigilar que se pusiera el ejemplo, sería él, desde el poder legislativo. ¿Sí? Es además de senador, presidente, no es secretario, es presidente del Sindicato Nacional Minero y debió haber renovado, de acuerdo a lo que dice la ley, que él aprobó y votó, debió haber renovado la dirigencia de su partido y debió haber llamado a elecciones, pues. A lo mejor volvía a ganar él y lo más seguro es que si lo hace va a volver a ganar él. Porque es una persona profundamente antidemocrática, pero eso lo dejemos, no especulemos, veamos cuando suceda. El asunto es que no lo ha hecho y no lo quiere hacer. ¿Por qué? Pues porque es senador, porque tiene fuera, porque se piensa pasar la ley por el arco del triunfo. Entonces, lo que están advirtiendo, muy a tiempo los empresarios, es por ahí nos van a poner la primera piedra, porque ya vienen, ya anunciaron en Estados Unidos, vamos sobre ellos. Vamos a quejarnos de que no son democráticos. Y entonces, pues podría quedar muy mal el presidente López Obrador a su regreso con Donald Trump, si a su regreso dicen, ya está, ya nos pusimos de acuerdo, vienen, este, vamos a, van a venir inversiones y va a venir el empleo y semanas después o meses después, pum, vale, venga, se instala el primer panel de revisión porque tal sindicato no ha renovado su dirigencia y en México no están cumpliendo y para abajo todo. No quiere decir que se caiga el tratado, no es eso. No es eso. Es que otra vez, México teniendo la oportunidad de poner un ejemplo, habiéndose comprometido con algo, los que más obligados están a tener, digamos, a poner el ejemplo, no lo están haciendo. De eso se trata. De eso estamos hablando. Y la pregunta no la seguimos haciendo. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué? ¿Qué le deben? Es una pregunta. Así como lo hicimos hace rato con Salinas Pliego. ¿Qué le deben? ¿Qué le deben?